El pasado viernes se anunció por parte de la Municipalidad de San Marcos que dejaría fuera la Junta Directiva y luego de un par de días anunciaron a las personas que se quedaron a cargo del Deportivo Marquense. A la presidencia llega Luis de León. La sorpresa para toda la afición, jugadores y cuerpo técnico de Marquense fue la mañana del martes, cuando los nuevos integrantes de la Junta Directiva decidieron dejar fuera al técnico Sergio Pardo y al preparador físico Pablo Vega. Se aferran a que no tienen dinero para poder hacer esto, porque hay un déficit. Ahora, mi pregunta es si no hay dinero, ¿a qué vienen? Porque aquí hay que solventar los problemas que tienen los muchachos y el problema es eso, porque nosotros estuvimos interrumpidos como dos entrenamientos por causa de este problema. Y si yo voy a asumir como presidente de algo, yo debo de tener solución y la solución más inmediata no creo que sea hoy o sea mañana. Entonces va a venir la hora del partido, la cual tampoco considero que sea justo que unas personas dejaron de irse a otros lugares, vinieron aquí creyendo en lo que se hicieron y que lo dejen al margen ahora. Entonces hay un sinfín de cosas que yo por lo menos no vas a hacer. A la lista de bajas se suman los jugadores Carlos Herrera, Denilson Cifuentes, Brandon Rivas y los extranjeros Isaac Acuña y Marco Morgón. Nos han pasado que lastimosamente no pueden cumplir con los jugadores que vinieron, con los esfuerzos. Con todos nosotros que vinieron no nos van a poder cumplir. Algunos de nosotros nos plantearon la posibilidad de reducción de custos y eso, de sueldo, pero creo que no es el caso. También después de que el profe se quedó a margen, yo siento que ya no, en mi caso por lo menos no hay por qué seguir. Entonces, a partir del momento que se va el profe ya también mi cabeza ya me quedo fuera junto porque fue el que me trajo, fue el que me dio la confianza para venir. Yo vine por él, entonces automáticamente se está fuera el profe y yo también se fue. Ninguna de las personas que se les dio de baja habían firmado contrato. El presidente del Deportivo Marquén se explica de las razones del por qué los cambios repentinos con el equipo. Sí, estábamos preguntándoles en qué, estábamos viendo el tema, en qué cláusula el contrato, cómo fue que se les contrató, qué se les ofreció, verdad, porque era importante saber y conocer a los nuevos jugadores cómo fue que ellos vinieron aquí. Y vamos a ver todo el tema financiero porque es lo que se necesita, verdad, porque como ustedes saben el equipo está en cero. Realmente la afición quiero contarles de que el equipo está en cero, no tenemos dinero ya en el club, entonces no podemos hacer ninguna negociación porque no podemos decirles que se les va a pagar algo que no existe. Ulises Sosa se quedaría como técnico del Deportivo Marquénse. Para Antigua Esportes en San Marcos, Jenner Barrios Juárez.